Amigos que nos siguen la página de Coyuca de Catalán 2021-2024 Bueno, como podemos observar es un día lluvioso Y bueno, nos encontramos con el director de protección civil René Miranda Magadán René, platícanos qué está pasando ahorita Bueno, querido auditorio, como ustedes ven Desde el día y en la tarde se formó el huracán RIC Es un problema que tenemos frente a las costas de aquí de Guerrero, en el Pacífico Ahorita nosotros andamos monitoreando los ríos Principalmente los ríos que bajan de la parte alta de la sierra Como es el río Amuco, el río Cuirio y posteriormente también el río del Oro Tenemos tres ríos dentro de nuestro municipio Ahorita estamos aquí frente al río Balsas, donde ustedes pueden ver Todavía no hemos recibido ningún comunicado de algún despoder de presas hasta el momento Pero nos mantenemos al tanto y alertas Para nosotros proporcionar información a las ciudadanas de nuestro municipio Y de luego estarles comunicando la problemática que pudiera presentarse en algún dado momento Nosotros quiero decirle a la comunidad que los vamos a mantener muy informados Y de luego que también la ciudadanía esté muy atenta a las indicaciones de protección civil Todo lo que nosotros tengamos que decirles lo vamos a decir por medio de la radio Por medio de las redes sociales Y que todos estemos muy al pendiente porque posteriormente se indica que la lluvia va a continuar en el resto del día Y parte de la noche Mientras la depresión vaya ya subiendo a la parte alta del norte Pues la lluvia estaría disminuyendo Pero por el momento nos mantendremos aquí muy a la expectativa Principalmente monitoreando el río Amuco y el río Cuirio Que eso es muy importante Porque eso son crecientes repentinas Que bajan de la parte alta de la sierra Y nadie nos avisa A todos lados tenemos que estar muy atentos Y monitoreando esos dos ríos Si René hace como una hora y media Yo recuerdo que viene a hacer una transmisión Desde aquí, desde esta parte del malecón Y la verdad es que Yo veo que si está un poco más Como que está subiendo el río Porque incluso como podemos observar un poco al fondo Se ve el agua así sucia Eso significa que está bajando de otros afluentes Como son ríos y arroyos de aquí de Coyuca Sí, naturalmente el río Balsas viene de un destino muy largo Recorre casi todo el estado de Guerrero Bajan muchos ríos, muchos arroyos Aguas rubiales que bajan al río Balsas Entonces eso indica que son esas aguas que están bajando al río Balsas Porque como te lo acabo de decir Te lo vuelvo a repetir No hemos tenido ningún reporte de desbuena de presas Si así lo fuese, nosotros le comunicaríamos a las personas En tiempo y forma Para que tomen sus precauciones Pero sí, las aguas pluviales, los ríos Bajan al río Balsas Es por eso que ahorita en estos momentos El río trae basura, trae palizadas De ríos y de ríos que bajan a este río Sí, pero la invitación también sería buena Para toda esa gente que todavía Se resiste a dejar De vivir ahí muy cerca de los arroyos Que deberían de Pues quitarse en este momento Porque sí es un poco peligroso Sí, la recomendación a la gente que vive En la Riviera del Balsas En la Estaduría de los Ríos Es alejarse en este momento Si hay animales por ahí En algunos potreos Hay que retirarlos Y desde luego La primera recomendación siempre es tener documentos en mano Una lámpara en la mano Un radio portátil Para estar atentos a la información Que dé la Secretaría de Protección Civil Del Estado O de su municipio Muy bien amigos Pues ahí está la invitación Para que pues no No deje esta recomendación Así nada más Tómenla en cuenta Porque miren La verdad es que sí Sí está creciendo Un poco más De lo normal Les voy a pasar un poco Un poco la toma Este Sí, se ve el agua Hace como una hora Yo vine Y la verdad que Puedo decir que se incrementó Un 30% Aproximadamente Y sí, el agua se ve turbia Con mucha basura Eso quiere decir Que está bajando De los arroyos secundarios Que alimentan El río Balsas Seguiremos informando Amigos Aquí no estamos mojando Pero la idea es que usted Quede bien informado Amigos Tal czym